Ya sin tocarme me puedes tener Sin darme un peso ya compraste acciones de mi piel Sin gasto derramaste las ofrendas al altar Del dios del fuego que me habla de quemar Ya sabes que yo no hablo por hablar No quieras convencerme que es mentira mi verdad Mi corazón suicida danza sobre tu mina Tira tu orgullo y carga de las leyes del aparentar Sé que tú escribes las normas y juegas con tu baraja Que no voy a encontrarme en tus maletas y tus cajas En la puerta de mi casa esperando para entrar Y sé que ya tienes a un hombre en tu presente y tu futuro No puede que me veas como un guiñaco y maduro Pero mente media al menos dime Que he sido una tentación Puede que mi beso yo lo intente y en el intento reviente Y esta noche en mi cornisa Hayas humo de ceniza para mí También puede que los astros se ayunen Y que te vengas a dormir Y que esta noche sea tu abrigo Y el resto de la temporada Tu tendencia de vestir Y sé que ya tienes a un hombre en tu presente y tu futuro Que puede que me veas como un guiñaco y maduro Pero pónteme y al menos dime Que he sido una tentación Uno, una, 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 una Uno, una, 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 una vida Un99, una, 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 una-s alegría ¡Gracias!